Tal y como le adelantamos, en uno de nuestros titulares, esta tragedia se registró en el departamento de San Marcos. Padre e hijo perdieron la vida tratando de sofocar las llamas de un incendio. Una tragedia sufrió una familia del municipio de Comitancillo, San Marcos. Padre e hijo perdieron la vida al intentar evitar que su vivienda fuera alcanzada por un incendio forestal que arrasa varios metros de bosque de Cabricán, Quetzaltenango. Catarino López y Jenner López salieron durante la noche hacia dicha área. Al notar que el fuego avanzaba descontrolado hacia su residencia, llevaron a Sadón, Pala y Piocha. Lamentablemente se vieron afectados por el humo, quedaron atrapados entre las llamas y perdieron la vida a carbonizados. Socorristas fueron alertados, lograron recuperar los cadáveres. La familia lamentó la tragedia. El fuego avanza descontrolado en la zona boscosa y podría afectar el departamento de San Marcos. Autoridades municipales se encuentran en alerta. Socorristas trabajan en el lugar para controlar el fuego. En lo que va de esta temporada, autoridades de Conred contabilizan 969 incendios forestales. Más de 40 se encuentran activos. Los departamentos más afectados son Quiché con 161 siniestros, Guatemala con 138 y Huehuetenango con 114. Más de 6.400 hectáreas han sido consumidas. Siempre en este contexto tenemos ahora detalles de otro incendio forestal, esta vez en el municipio de Misco. Vital fuerte bebible ahora con rico sabor naranja presenta la Noticia Nacional. Varias llamadas de alerta ingresaron a la cabina de los bomberos voluntarios, alertando sobre un pavoroso incendio forestal en la colonia Villa Flor, zona 6 de Misco. Los socorristas se trasladaron al lugar y trabajaron con la ayuda de vecinos para controlar el fuego, que amenazaba con propagarse a viviendas aledañas. Utilizaron más de 3.000 galones de agua para sofocar las llamas. Los socorristas indicaron que en varios puntos del país hay incendios activos. Si usted ve un siniestro, comuníquese de inmediato al 119 de Conred, 122 de bomberos voluntarios, 123 de bomberos municipales o el 1554 de bomberos municipales departamentales. También recuerde no utilizar zonas boscosas para la quema de basura, ya que una chispa puede terminar en tragedia. ¡Para!